¡Pal rincón! ¡Hoy es el festejo del patrón! ¡Pal rincón! Ya le llegó al cincuentón Medio siglo de experiencia Es lo que tiene el viejón Por eso los de su rango Lo miran como el mejor ¡Y ahí le va patrón! ¡Beto Fonter! ¡Eso que va! Desde que estaba muy plebe Con la vida batalló Pero el que siembra cosecha La vida ya lo premió Porque antes él era empleado Ahora ya es el patrón De Sinaloa hasta Jalisco Y al Distrito Federal También para el extranjero Seguido lo ven viajar A veces por el negocio Otras a vacacionar No es un cumpleaños cualquiera Ya le llegó al cincuentón Medio siglo de experiencia Es lo que tiene el viejón Por eso los de su rango Lo miran como el mejor No es un cumpleaños cualquiera 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 No es un cumpleaños cualquiera